Y ahora Tamara va a cantar Te Quiero Empezamos Te Quiero Bueno, pero tenes que cantar la canción antes Te Quiero Yo Te Quiero No, pero dale, seguí cantando Somos Yo Y Tu Somos Una familia Feliz Yo me veo Con un fuerte No, pero vos tenes que decir con un fuerte Abrazo Besote y Que Caliente Yo Te Quiero Yo Y Tu A mi Como Una familia Feliz Un fuerte Abrazo Besote y Mi cariño Señor Y ahora Escuchame Contale a toda la familia Escuchame Tami Mira, mira Estrex E Estrex E � from Estrex y cantar la canción de estrellitas Estrexita EXTREPLEN ¿Y? Bueno, escúchame. Para terminar, vamos a mandar un saludo antes de ver a Barney. ¿Está a mí? ¡Yo me voy a Barney! Pero acá, mirá. Un saludo y solamente le vamos a contar a todos cómo se va a llamar tu hermanito. ¿Cómo se llama tu hermanito? Felipe. ¿Felipe qué? Flossenberg. Flossenberg. ¿Y vos cómo se llamás? ¿Tamara? Flossenberg. Flossenberg. Bueno, un beso a todos. Mandale un beso. Mandá un beso. Acá, mirá la cámara. A la foto. Un beso. Un beso volado, mandale a todos. Los quiero. Mucho. Chau. Chau, bebé.